Si alguna vez te has preguntado para qué demonios sirve esto de la filosofía en una vida tecnológica en la que una idea ocupa 180 caracteres y los sentimientos se expresan con emoticonos, déjanos darte una respuesta. Para pensar. La filosofía sirve para pensar. Te lo explicamos. La filosofía permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo, sobre el universo y, por que no, sobre todo lo demás, además de darle herramientas para distinguir estos eventos, sus causas y consecuencias desarrollando el pensamiento crítico. Es decir, te ayuda a preguntarte por las cosas, a no quedarte con lo primero que te cuenten, en definitiva, a tomar decisiones más libres y a que no te engañen. ¿No está mal, verdad? Antes de seguir convenciéndote de lo útil que es la filosofía, déjame preguntarte una cosa. ¿Estás seguro de que la persona que está viendo este vídeo eres tú o simplemente es tu cerebro colocado en una cubeta e inmerso en una realidad virtual que cree cierta? Pues esto que casi es el argumento de Matrix ya lo pensó Hilary Putman en 1981 y no tiene respuesta posible, porque si fueras un cerebro en una cubeta sujeto a otra realidad virtual que nunca hubiera experimentado su estado físico real, no podrías pensar que eres un cerebro en una cubeta, ni aunque te lo dijeran, podrías tener la certeza de ello. A mí me explota la cabeza y a ti. Y sigamos con la percepción de la realidad. Platón, filósofo griego del 375 a.C., desarrolló el mito de la caverna. Unos hombres, encadenados desde niños en el interior de una caverna de espaldas a la entrada, tienen como única visión de la realidad las sombras de unas esculturas realistas que la gente que pasa proyecta en la pared. Cuando uno de los hombres escapa y regresa para contarles a los otros cómo es la realidad, se ríen de él y no le creen porque su experiencia de la realidad es otra. Así que si quieres ver lo que hay fuera de tu caverna, reflexiona, investiga y no te quedes con tu realidad de siempre. ¿Quién te dice que no hay algo más ahí fuera? Vaya, si has llegado hasta aquí, también habrás llegado a la idea de que en realidad no se puede estar seguro de nada. Bueno, pues entonces ya tienes algo en común con René Descartes. Hasta que él se dio cuenta de lo siguiente. Si piensas, entonces existes como ser pensante. O lo que es lo mismo, el pienso luego existo del que habrás oído hablar alguna que otra vez. Así que en este mundo incierto la conclusión es que sólo puedes estar seguro de tu propia existencia, ya sea aquí o dentro de una cubeta en una suerte de Matrix. Ahora que ya sabemos que la percepción que tenemos de las cosas puede ser cierta o no, vamos a darle una vuelta más. En el siglo XVIII el obispo George Berkeley postuló la siguiente idea. La materia no existe, puesto que no es más que una experiencia sensorial. Es decir, la materia sólo existe si nosotros la percibimos. Una pregunta entonces, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿produce algún sonido? Vete pensándolo mientras seguimos. Y es que ya decía el escritor Juan Bennett que la filosofía es la ciencia que complica las cosas que todo el mundo sabe. Y es un poco verdad, porque la filosofía está llena de paradojas y reflexiones que ponen a prueba nuestra capacidad para pensar en direcciones que jamás nos habíamos planteado. De todas maneras, no desesperes, porque aunque la filosofía crea el problema, también en este caso crea la solución de la mano del monje Guillermo de Ockham, con su famosa navaja, que dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más correcta. ¿Será aplicable en dilemas filosóficos? Imagina que eres el conductor de un tranvía y observas que, más adelante, hay un hombre desmayado al que atropellarás a menos que desvíes el tren a una vía paralela en la que se encuentran cinco trabajadores que no se darán cuenta de que vas a pasarles por encima hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué deberías hacer? ¿Matar a cinco para salvar a uno o no hacer nada y atropellarlo sin más? Este problema, nada sencillo, está de máxima actualidad gracias a los coches autónomos. ¿Deberá un coche autónomo chocarse contra el coche que se ha saltado el semáforo y en el que viajan cinco personas? ¿O deberá dar un volantazo y llevarse por delante una mujer que estaba correctamente situada en la acera? Lo bueno que tienen los dilemas es que sabes que lo son. Sin embargo, con las falacias es más fácil confundirse. La falacia se basa en un razonamiento lógico pero engañoso porque utiliza dos afirmaciones que son ciertas para llegar a una conclusión incierta. Te pongo un ejemplo. Si llueve, se mojan las calles. Las calles están mojadas, luego ha llovido. Aquí como ves, la navaja de Ockham no funciona porque las calles pueden estar mojadas por la lluvia, el camión del riego. Las falacias son muy comunes en los foros de internet, así que ahora que lo sabes, estate atento y que no te den gato por liebre. Y por último vamos a hablarte de Luciano Floridi y su cuarta revolución. Este filósofo establece que las barreras entre el mundo online y el offline están diluidas y que todos vivimos en la infosfera. ¿Esto cómo es? Muy fácil. Tú eres tu perfil de Instagram y te relacionas en internet como ese perfil. Pero es que además y simultáneamente eres una persona sentada en una habitación escribiendo en un ordenador y compartiendo parte de su vida fuera, en un entorno virtual. Ahora dime, ¿quién es tuyo real? ¿El de la red o el del exterior? Como ves, la filosofía te ayuda a pensar, a discernir mentira de verdad y a darte cuenta de que tus realidades no tienen por qué ser como las demás y no por eso estar equivocadas. ¡Gracias!